Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todos por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Lo necesito saber Si quieres ser mi amante Lo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber A ver, si quieres ser mi amante Si quiero morir, si quiero morir Pero contigo Si quiero morir, si quiero morir Si quieres ser mi amante Si quiero morir, si quiero morir Si quiero morir, si quiero morir Gracias.